Bueno, el día de hoy estamos aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. Recuerden al estilo de Doña Vicky. Aquí tenemos tilapias, miren, rojas y negras. Y hace una cría. Tilapias, tenemos también acá platanitos. Vamos a hacer unos deditos de plátano. Aquí tenemos para hacer la ensalada. Miren, ¿saben qué es esto? ¿Quién conoce? Este es potasio. Aunque lo ven chiquito, pero es bien potente. Aquí tenemos cebollín, limoncitos, tomate. Eso es para una rica ensalada. Vamos a hacer el día de hoy una tilapia frita. Así es que muy fácil. Ya saben cómo yo preparo las cosas. Con sal, comino y orégano. Vamos a alinear las tilapias. También pueden poner ajo, cebolla, pero en esta vez yo voy a hacer ahí. Porque si es que se ponen muchas cosas, quita el sabor de la tilapia, obviamente. Entonces queremos comer sintiendo el sabor de la tilapia. Y ahorita vamos a lavarlos, porque estos aún no están lavados bien. Están ya sacadas las tripas. Miren, para que no se dañen. Porque cuando están con las tripas ahí, se dañan rápido. Pero ustedes cuando compren, nunca... Alguien dice, le vendo la tilapia, le damos sacando la tripa lavadito. Pero nunca les digan que les ve sacando las escamas, les diría yo. Esto. Miren, ¿sí ven? Entonces esto, ustedes cuando van a preparar, sacan esto. Miren. Entonces ahí la tilapia o cualquier pescado permanece bien fresquita. Ahora sí llevemos a lavar. Vamos a lavar. Esto es muy fácil de lavar la tilapia. Miren. ¿Sí ven? Ahí sacamos toda la escama a todas las tilapias. Eso sí, pincha. Pero hay que hacer con todo cuidado. Bueno, ya hemos terminado de limpiar el pescadito. Ya está todo listo. Miren. Lavadito. Ahora sí. Vamos a cortar así. Eso. Ahí para que se fría bien. Y entre la sal. El otro lado también. Así creo que es el mismo lado. El cuchillo le falta afilar. El cuchillo anda. Miren. Así vamos a hacer. También se abre por este lado. Pero así yo quiero. Y luego sí. Acá tenemos el comino y el orégano. Vamos a mezclar. Vamos a poner sal. Y listo. Ya. Ahí sí vamos a poner ahí. Miren. Si ven. Y por dentro. La señorita Daniela está llegando de la finca. Ahí está. Ella madrugó y ahorita ya está llegando. Miren. Así vamos a alinear todos los pescaditos. Ya saben. Listo. Bueno. Ahora sí. Ya está la tilapia. Miren. Alineada. Miren la grande. Como quedó así. Ahora sí. Voy a poner aquí. Que me sea más fácil. De ponerle un poquito de harina. Ahí le echo. Eso es lo que me sobró. Y un poquito más de sal. Y listo. Ahí sí. Cojo la tilapia. Eso. Ya. Miren. Benito dijo que quiere esta grandota. Ya está listo. Ahí. Vamos con otra. Así vamos a hacer con todas las tilapias. Yo no le pongo apanadura ni nada. Yo esa harina. Harina de cualquier uso. Vamos con otro. Ahí. Eso. Y vamos con los dos últimos. Listo. Listo. Miren. Y listo. Ahora sí. Ya. Bueno. Voy a utilizar mi sartén. Mi paila. Pasola de la abuela. Lo que sea. Ahí está. Ahora sí. Esperamos que se caliente. Aquí tenemos aceite. Pongamos aceite. Eso. Listo. Ahí sí esperamos. Bueno. Mientras se caliente el aceite. Yo voy a aprovechar pelando los plátanos. Aquí tenemos unos plátanos pequeños ahorita. Miren. Aquí están los platanitos. Ve. Si falta más ya vamos a traer más plátanos. Y prepararlos. Miren. Así se pelan los plátanos. Yo no soy chef profesional. Los chefs profesionales pelan de otra manera. Si o que Benito. Benito es un chef profesional. Él pela de otra manera. Eso. Eso vamos a hacer deditos. Verán. Y vamos a lavar. Listo. Y aquí. Eso. Cuando están delgaditos así. Miren. Puedo hacer. Ahí. Deditos de. Plátanos. Si los deditos están muy finos. Hay que hacer los deditos más gruesos. Miren. Son dedos flacos. Así vamos a hacer todo. Eso. Ahí están los deditos. Miren. Ahí aprovecho a lo máximo yo. Bueno. Tengo picado ya los plátanos. Aún. El aceite no está bien caliente. Si ven. Ya está empezando. Pero. Tiene que estar bien caliente el aceite. Hasta eso yo voy a picar para la ensalada. El cebollín. Sale bien rico. A mí sí me gusta. Vamos a picar en la tabla. Eso. Continuamos con la picación del cebollín. Benito. Si conoces el cebollín o solo la cebolla. Cebollín cebollín. Cebollín cebollín. Uy. Benito no conoce nada. Así vamos a terminar de picar. El cebollín. A mí me gusta picar hasta las hojitas. Unos pican solo lo blanquito. A mí me gusta todo o nada. Bueno. Vamos a picar ahorita el tomate. Eso. En cuadritos le voy a picar este. Eso. Eso. Ahí directamente. Porque iba a ser. Eso. Muy bien. ¿Sí te gusta la ensalada Benito de tomate? Claro. Claro. Chico. Muy bien. Ve. Acabamos de picar así el tomate. Es para picar. Es obvio que sí. Es obvio que sí. Listo el tomate. Ahora sí nos toca el potasio. Eso. Todo me recuerda a él. ¿Cómo se van a decir? No me recuerda a nada. Así. Ahí. 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 Todo listo. Todo listo. ¿Cómo va esto? Ya mismo está. Acabo de picar. Ya empezamos a freír los pescados. Bueno. Bueno. Ahorita sí. Ya tengo todo picadito. Listo. Los deditos también. Pero Benito dice. Está muy poco los deditos. Y él está yendo a hacer más deditos. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Ahorita sí el aceite ya está caliente. Vamos. Con la tilapia tremenda. Eso. Ahí yo sé que va a dar una pequeña también. Eso. Si ven. Eso. Yo sí dije. Esta. Esta sartén va a ser bien útil. Miren. Zapailita. Y buenísimo. Ahora sí. Esperemos para que se dore. Pero súper súper bien. A mí me gusta bien doradito la tilapia. Cualquier pescado que sea. Eso. Como pueden ver. Miren. Ya está empezando a dorarse. Y Benito está ahí. A full hacer los deditos. Bien doradito. Y ya está doyendo pasarse. No. Sí está bien ahí. Bueno. Vamos a retirar. La tilapia ya está bien doradita. Doradita. Hacemos caer todo el aceite que está ahí. Listo. Miren. Qué delicia. Y el pequeño cómo está. Ya. Vamos a poner otro ahí. Y así vamos a freír todos. 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 Eso. El pequeñito ya voy a sacar. Vamos a cortar. Listo. Aquí está otro. Ya. Aquí da otro más. Bueno. Ya estoy ahorita. Friendo. Los deditos. Miren. Acá están los deditos. Yo no sé. Qué estaba haciendo producción cuando puse los deditos. Pero ya mismo están. Si ven. Ya está. En unos cinco están los deditos ya para servirnos. Listo. Ahora sí llegó el momento Benito. El momento más esperado. Ya puse limón aquí. Dónde está la sal. Ay. Todo me recuerda. De lo salado que era. Ya. Listo. Verán. Aquí me falta. El culantro. Vamos a mezclar. Falta culantrito. Y unas hojitas de lechuga. Y ya está listo. Ya. Esta está la ensalada. Voy a ver el culantro y la lechuga. Ya está. Bueno. Ha llegado el momento de servirnos esta rica tilapia. Miren. Pero. Acá está la ensalada. Aquí está la tilapia. Esto está más negrito porque es la tilapia negra. Acá tenemos de la roja. Los deditos y limoncito. Ahora sí. A servirnos. Ponemos limoncito. Ahora sí. Con los trinches propios. Primero vamos con. Los deditos. Ajá. Y. Con la tilapia. Ajá. La cola también me gusta a mí. A quién no le gusta la cola. Ajá. Está buenísimo. A mí no. Miren. La ensalada. Yo que sea como los chinos. Sí. Nos quedó pero ya saben. Buenísimo. Ahí están los chicos en la cocina todavía. Porque dice que les falta deditos para ellos. Ahí está. Dale benito en los deditos. Que está poco deditos dice para él. Mmm. Bueno. Nosotros vamos a quedar compartiendo. Yo solo no voy a avanzar de comer. Mira acá tenemos más tilapia. Todo esto. Mira. Eso para toda una familia. Así es que espero que les guste este video. Al estilo de Doña Vicky. Ya saben ustedes. Ni tanto alineo. Nada. Tan fácil y sencillo. Así es que. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.